porque el perro estaba en una forma paralizada, lo que nosotros llamamos un distémulo, un moquillo subclínico, desahuciado por varios colegas porque sabemos que esos procesos son irreversibles. Sin embargo, hicimos el inicio de la prueba. Al principio, las primeras ocho terapias no se miraba que hubiera ninguna mejoría. Yo insistí, realmente insistí. Y lo más satisfactorio es que este perro empezó ya a mover la cola, empezó a levantarse y a comer ya por voluntad propia. Eso entusiasmó a los dueños y repetimos un nuevo ciclo de terapias neural al grado de que el perro superó todas las expectativas negativas de no va a volver a caminar nunca. La famosa receta de descánselo porque pobrecito está sufriendo. Yo, dicho sea de paso, yo nunca descanso un perro, no tengo ningún poder celestial para tomar determinación de vida. No lo hago.